Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Melina Betzavet Chávez-Jaso y el día de hoy les hablaré sobre el síndrome de Jogren-Larsen. Comenzando con su definición, este va a ser un trastorno neurocutáneo que va a ser muy poco frecuente y que está causado por un error innato en el metabolismo lipídico. Este también va a ser caracterizado por ictiosis congénita, discapacidad intelectual y hepaticidad. Esta fue descrita por primera vez en Basterbote en Suecia en 1957 por los médicos Jogren y Larsen. Que pues aquí es donde es que se han referido la mayoría de los casos que presentaban la triada clínica de estrés síndrome que eran la discapacidad intelectual, la diplegia espástica y también la ictiosis congénita. Todo esto esté relacionado con la endogamia de la población y pues se preguntarán, ¿qué es la endogamia? Pues así se le denomina el matrimonio, unión o reproducción entre individuos que tienen una ascendencia común, es decir, que provienen de una familia, linaje o grupo común. Continuando con la etiología de esta enfermedad, vamos a ver que esta va a estar causada por mutaciones en el gen ALDH3A2 en el locus 17P11.2, que va a codificar para el enzima aldeído graso de sidrogenasa. Los cambios y mutaciones en este gen lo que nos va a pasar es que va a haber una cantidad inferior a la normal de esta enzima, que es lo que nos va a conducir a diversos signos y manifestaciones que vamos a ver más adelante, como lo de la pila escamosa, la picazón y entre otras más que se observan en este síndrome. Además, se han identificado más de 90 mutaciones en este gen, ya sean de lesiones, inserciones, errores de corte y empalme y de lesiones de genes contiguos. El aldeído graso de sidrogenasa se va a expresar en la mayoría de las células y tejidos y su función principal va a ser oxidar lipoalcohles y lipoaldehidos de cadena larga, es decir, de 6 a 24 carbonos, ácidos grasos en una reacción dependiente de nicotinamida, de minadil nucleótido o NAD. La deficiencia de esta enzima lo que nos va a producir es una acumulación de alcoholes y aldeídos grasos en los tejidos y pues la alta concentración de alcoholes va a inducir a la síntesis de lípidos serios que se van a acumular en las membranas intracelulares del estratocórneo y lo que va a pasar es que van a romper la barrera dérmica, ocasionando higiosis, que es una de las manifestaciones clínicas principales de este síndrome. Y también de esta manera estos alcoholes grasos pueden alterar las membranas milínicas en el cerebro, ocasionando lesiones en la materia blanca, generando espasticidad y retraso mental, que también son otra de las características principales de este síndrome. Todo esto va a comprometer la integridad de la membrana celular, cuyos efectos primarios pueden observarse en la piel, en los ojos y también en el sistema nervioso central. Esta enfermedad va a tener un patrón de herencia autosómico recesivo, es decir, que esto va a ocurrir cuando el individuo hereda dos copias de un gen anormal para un mismo rasgo, es decir, uno de cada padre. Entonces el riesgo de que los dos padres portadores transmitan el gen alterado y tengan un hijo afectado es del 25% en cada embarazo. Y también el riesgo de tener un hijo portador como los padres, es decir, que herede un gen normal y un gen de la enfermedad, sin mostrar los síntomas, es del 50% con cada embarazo. El riesgo va a ser el mismo para hombres y mujeres, pero los padres que sean consanguíneos cercanos tienen una mayor probabilidad que los padres no emparentados de tener un mismo gen anormal, lo que aumenta el riesgo de tener hijos con trastornos genéticos recesivos. Continuando con la epidemiología, el síndrome de Jogren-Larsson va a afectar tanto hombres como mujeres por igual y su inicio va a ser desde el nacimiento. Se desconoce la incidencia de esta afección en todo el mundo, pero su prevalencia va a ser de uno a nueve individuos de cada millón. Sin embargo, la prevalencia en Suecia va a ser de uno por cada 250.000 habitantes. Dentro de los signos y síntomas que se van a presentar en este síndrome, este se va a caracterizar principalmente por una triada clínica que va a incluir discapacidad intelectual, diplegía espástica que va a ser cierta rigidez muscular en las piernas y también ictiosis congénita que va a ser piel escamosa desde el nacimiento. Las características clínicas se desarrollan en el periodo perinatal y de lactancia. Los pacientes ocasionalmente suelen ser prematuros. Dentro de las manifestaciones en la piel vamos a tener la hiperkeratosis, que va a ser un trastorno caracterizado por cierto engrosamiento en la piel, que va a estar compuesto principalmente de queratina. Este suele estar presente desde el nacimiento y va progresando hasta que se convierte en ictiosis generalizada, que va a ser cuando la piel se ve como seca, roja, parece escamosa y también está áspera, que va a estar particularmente y va a ser más prominente en las áreas de flexión, la nuca, el tronco y las extremidades. Generalmente también el prurito va a ser un hallazgo destacado, es decir, picazón. Y también vamos a tener lo que es la dermatitis eritematosa, que va a ser una erupción cutánea debido a factores que pueden provocar, por ejemplo, con una reacción alérgica y que a menudo va a estar presente desde el nacimiento y tiende a ir desapareciendo con la edad. Los signos neurológicos van a aparecer durante los primeros dos años de vida, consistiendo en un retraso del desarrollo motor provocado por la diplegía espástica, que va a ser esa rigidez en las piernas que va a afectar la movilidad. Esto principalmente va a afectar las piernas con más frecuencia que, por ejemplo, los brazos. Y pues algunas personas con este síndrome pueden caminar sin apoyo, pero a medida que la rigidez va empeorando con el tiempo, pues éstas optan por usar una silla de ruedas. También aproximadamente la mitad de los pacientes no tienen la capacidad de deambular, es decir, de caminar, y alrededor del 40% va a experimentar también, por ejemplo, crisis epilépticas. La discapacidad intelectual va a variar de leve a grave dependiendo del caso, aunque también se han descrito casos en los que las personas han manifestado una capacidad intelectual normal, aunque también el retraso del habla es frecuente dentro de este síndrome. Otras características que se pueden observar en este síndrome van a incluir a la baja estatura, también anomalías en la columna, por ejemplo, la cifascoliosis, también microcefalia, que va a ser una cabeza y un cerebro más pequeño, y también neuropatía periférica, que va a ser un entumecimiento en las manos y en los pies. A menudo también se pueden manifestar afecciones oftalmológicas, caracterizadas por inclusiones cristalinas retinianas, que van a ser denominadas puntos blancos brillantes alrededor de la fovea. También la fotofobia es muy común, que va a ser esa molestia ocular en presencia de luz brillante, y también la miopía. También pueden presentarse ojos muy espaciados, y también listagmo, que van a ser esos movimientos incontrolados de los ojos. Continuando con su diagnóstico, su diagnóstico prenatal va a ser posible mediante el análisis biocímico o molecular de amniocitos o de células B de vellosidades coriónicas. Y su diagnóstico postnatal se va a basar en las características clínicas del paciente, así como en la medición de la actividad del aldeído graso deshidrogenasa en fibrolastos en cultivo, que han sido obtenidos a partir de una biopsia cutánea. Además, el diagnóstico basado en el ADN va a ser posible por secuenciación directa del gen ALDH3A2, y con la identificación de las mutaciones patogénicas asociadas. Dentro del tratamiento, pues no va a haber cura para este síndrome, sin embargo, el tratamiento se va a enfocar en tratar a los síntomas a medida que estos van apareciendo, y pues se puede requerir de varios especialistas diferentes para ayudar a abordarlos. Entonces, pueden incluir especialistas que ayuden con los problemas del cerebro, del sistema nervioso central, como es el caso de los neurólogos, también los dermatólogos que pueden ayudar con los problemas de la piel, también oftalmólogos que van a tratar los problemas oculares, ortopedistas que nos van a ayudar con los problemas del esqueleto y los músculos, así como fisioterapeutas que pueden ayudarnos con los problemas del movimiento. También, hay diversas recomendaciones para estos pacientes, por ejemplo, lo que son las dietas bajas en grasas de cadena larga, como son aceites, pescado, nueces, también aguacate y carne, complementadas con grasas de cadena media, como lo son los triglicéridos, como lo son estos productos lácteos y aceite de coco, se han asociado con la mejoría de la piel de pacientes con este síndrome. También, otros medios para disminuir la descamación de la piel y la aplicación, incluyen la aplicación de lociones o cremas queratolíticas que van a ayudar también a estos síntomas. Y, pues, si bien no existe una cura para la rigidez muscular, también la fisioterapia puede ayudar con el movimiento y otros medios que pueden ayudar con el movimiento pueden incluir aparatos ortopédicos o de apoyo. También, las personas con este síndrome probablemente se beneficiarían con los servicios de educación especial a la luz de su discapacidad intelectual, en caso de que estos lo presenten, y también la terapia del habla y el lenguaje han mostrado algunos beneficios para mejorar el rendimiento del lenguaje en estas personas que, pues, padecen este síndrome. El pronóstico para las personas que, pues, padecen este síndrome, pues, en realidad es muy bueno debido a que sobreviven hasta la edad adulta, aunque, pues, se sabe que requieren atención médica de por vida debido a que, pues, por todos los síntomas y manifestaciones que presentan, pues, requieren atención multidisciplinaria, pues, de diversas especialidades. Además, los hallazgos neurológicos o la discapacidad intelectual, pues, van a progresar, pues, muy poco después de que se llegara a pubertad. Y, pues, los pacientes que van a presentar estos síntomas, pues, a muy temprana edad son los que van a estar, pues, principalmente más gravemente afectados. Para finalizar, pues, sabemos que esta enfermedad va a seguir un patrón de herencia autosómico recesivo y es por ello es que se debe, pues, ofrecer un consejo genético a las parejas en riesgo si es que son portadoras de la mutación, informándoles que hay un riesgo del 25% de tener un hijo afectado por embarazo, así como que también hay una probabilidad o riesgo del 50% de tener un hijo portador este por embarazo. Además, si es que los padres, pues, son consanguíneos, es necesario informarles de que, pues, ellos tienen una mayor probabilidad que los padres que no están emparentados de, pues, que tengan el mismo gen anormal y que aumente su riesgo de tener hijos con trastornos genéticos recesivos. Y, bueno, por mi parte sería todo. Espero y haya sido de su agrado. Hasta pronto. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y, si tienen alguna duda, pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.